En el anterior video quedamos en esta parte ya poniendo la horquilla para que haga los cambios en el ratchet del eje, entonces cuando se mueve hacia la derecha centrifuga y cuando el motor se mueve a la izquierda lava, entonces vamos a moverlo hacia la derecha para que nos haga el cambio el centrifugado y podamos ver el cambio cuando este piñón sube. Bueno, entonces aquí ya está en la posición, vamos a ponerla a centrifugar, entonces le damos a la derecha y aquí la horquilla va a hacer el cambio de lavado a centrifugado, entonces aquí lo que va a hacer es levantar el piñón. Entonces aquí podemos ver como levantó el piñón y cuando levanta el piñón entonces ya queda en la posición de centrifugado. Entonces el trabajo de la horquilla es accionar el ratchet para que pase entre lavado y centrifugado, entonces cuando el piñón está bajo está en lavado, cuando el piñón sube está en centrifugado. Vamos a hacer el lavado. A ver si se centrifugó. Ah, listo, vamos a accionar la horquilla para lavado, entonces le damos hacia la izquierda y veamos lo que hace. Aquí esta horquilla. Ahí, démosle. Y ahí vimos como se bajó el piñón, entonces ya quedó lista para lavado. Ahí está para lavado. Ahora démosle a la derecha. Y aquí va a accionar el ratchet para centrifugado. O sea, va a levantar el piñón. Ahí levantó el piñón. Y aquí se alcanzan a ver las estrías del eje. Y el piñón se ha levantado para que el eje quede libre. En el centrifugado, el eje no tiene fuerza. Listo, entonces ahí bajó el piñón, quedó en lavado. Vamos a seguir armando la transmisión. Listo. Bien, entonces ahora vamos a instalar esta pieza. Esta pieza es la cremallera. Debemos instalarla así, estas dos líneas acá, con toda la leyenda aquí hacia arriba. Y estas dos líneas tienen que coincidir con la línea que tiene este piñón. Vamos a ver. Tiene que coincidir con la línea que tiene este piñón. Acá se alcanza a anotar la línea. Esta línea tiene que quedar en medio de las dos de la cremallera. Entonces vamos a ponerla para ver cómo queda. Entonces aquí tratamos de coincidirlas. Y vamos moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha para que entre aquí este aro entre en la posición que debe ser. Ahí ya entró. Y aquí quedó bien. Ya quedó en medio de las dos líneas. A ver si lo podemos tomar. Ahí. Ahí se alcanza a ver. Listo. Entonces quedó bien instalada la cremallera. Ahora que nos hace falta. Entonces vamos a empezar a poner la platina. Esta platina, esta platina hace parte del kit neutral. Esta platina aquí tiene un huequito que coincide con el hueco de esta pieza. Y aquí vamos a poner un tornillo. Y lo apretamos con una llave Allen. O llave Bristol. Esta es la posición de la platina. Listo. Listo. Veamos nuevamente el funcionamiento antes de la transmisión ya con las partes que llevamos. Entonces ahí estamos hacia la derecha para centrifugado. Y ya se levantó el piñón para el centrifugado. Y las líneas tienen que coincidir así. Esta platina hace parte del kit neutral. Entonces vamos a seguir armando el kit neutral. Entonces esta pieza tiene que ir con la leyenda o con la referencia hacia arriba. Y aquí vemos que dice UP en inglés. O sea significa hacia arriba. Esta es la posición de la pieza. Esta también tiene, acá dice UP. Eso es lo que vamos a notar. UP. Entonces esta parte va hacia arriba. Y la ponemos acá. De esta forma. Y esta otra pieza. Tiene este muelle, este pequeño muelle. La ponemos de la siguiente forma. Bien. Y esa es la posición de ella. Bien. Entonces acá tenemos el muelle. Y podemos notar esta pestaña. O este relieve que tiene la pieza. Aquí podemos notar este relieve que tiene la pieza. Este relieve es para que la pieza no se salga de su puesto. Vamos a ponerla en el puesto y veamos cómo funciona. Entonces movámosla. Ese relieve es el que permite que la pieza no se salga de su puesto. No se quede así. Ahí queda bien. Ahí. Si no tuviera el relieve quedaría así. Se saldría. Se saldría así, vea. Entonces esa no es la idea. La idea es que quede acá y haga este movimiento. Este es el movimiento de ella. Entonces esta pieza va acá. Y nos hace falta es el piñón grande. Todas estas piezas y el piñón grande con la platina hacen parte del kit neutral. Este es el piñón de parte del kit neutral. Esta pieza hace este trabajo. Cuando llega al ciclo del centrifugado esta pieza sube. Bien, entonces este piñón también hace parte del kit neutral. Tenemos esta pieza. Esta pieza se tiene que instalar siempre con la leyenda arriba. Y acá siempre, aquí sabemos que está bien instalada porque dice UP. O sea que esto va para la parte de arriba. Así. Bien, entonces pongamos el piñón. La arandela. Y faltaría poner el clip de seguridad. Este clip de seguridad lo podemos instalar con una pinza. Este lo vamos a poner así nomás porque ya se ha dañado de tanto quitarlo y ponerlo. Entonces ustedes lo ponen con una pinza, quede bien en su puesto. Y ahora instalamos este piñón. Entonces, en el movimiento de este piñón grande, mueve este piñón pequeño. Y este movimiento es el que hace que se mueva el tambor del Clos. O sea, este. Este es el que le genera o el que le pasa toda la fuerza al centrifugado. Este piñón grande, cuando engrana acá. Esta es la fuerza del centrifugado. Entonces, esta es la forma como armamos la transmisión. Este tambor va acá en esta parte, pero ya por fuera de la transmisión, porque aquí nos hace falta todavía poner la tapa. Entonces la vamos a poner a centrifugar. Vamos a ponerla a centrifugar. Entonces le damos hacia la derecha. Y aquí vemos el movimiento del tambor del Clos. Aquí tenemos el movimiento. Y si le damos hacia la izquierda, hacia la izquierda el motor, que sería lavado. Vamos a darle hacia la izquierda. Mire, aquí le estoy poniendo la mano y esto ya no tiene fuerza. Aquí ya pierde la fuerza. Entonces ese es el trabajo del kit neutral. Que esto se quede sin fuerza. Y listo, ya tenemos nuestra transmisión. Entonces ya sabemos como funciona cada una de las partes. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte. No olvides activar las notificaciones en la campanita, para que puedas saber cada vez que subamos un nuevo video. Próximamente subiremos el video de como probar el kit neutral.